de la mejor manera. Nos vamos con el pronóstico meteorológico del día de hoy. Arrancamos con la Sierra Norte, quienes despiertan con una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados centígrados. El cielo estará parcialmente nublado. La velocidad del viento será de 16 kilómetros por hora. La siguiente región es Tehuacán. Aquí despiertan con una mínima de 14 grados y una máxima que alcanzará los 32 grados centígrados. Definitivamente bastante calorcito en la región de Tehuacán. El cielo estará completamente soleado y despejado. La velocidad del viento será de 14 kilómetros por hora. La siguiente región es el Valle de Cerdán. Aquí despiertan con una mínima de 8 grados y una máxima que alcanzará los 24 grados centígrados a lo largo del día. El cielo estará completamente soleado y despejado. La velocidad del viento en el Valle de Cerdán será de 23 kilómetros por hora. La siguiente región es la Mixteca Poblana. Aquí despiertan con una mínima de 16 grados y una máxima que alcanzará los 35 grados centígrados. Muchísimo calor en la Mixteca Poblana. A ponerse bloqueador y todo lo que necesiten porque el cielo estará completamente soleado y despejado. La velocidad del viento será de 18 kilómetros por hora. En Puebla capital amanecemos con una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 28 grados centígrados. El cielo estará completamente soleado y despejado. La velocidad del viento será de 26 kilómetros por hora. Vuelvo contigo, Valeria. Nos vemos en unos momentos más con el pronóstico meteorológico del estado de Tlaxcala.